Comienza mañana en Luxemburgo-Burgo la cumbre europea PEA sobre empleo. Y ustedes pensarán, para echarse a temblar, porque cada vez que alguien se pone a hablar de empleo acaban reduciendo la duración de los contratos a tos. Pues bien, parece que una vez constatado que el paro es un problema grave, ve los jefes europeos PEOS llegarán a la conclusión de que todavía puede ser PEOS. No vamos a permitir que la cumbre de Luxemburgo quede en una mera declaración de intenciones. Quiere decir que si quieren charleta, que se vayan al bar. No cabe supeditar el empleo a la consecución de la cuadratura de las magnitudes macroeconómicas. Quiere decir que como alguien supedite algo, se va a cagar de las patas para abajo. ¿Verdad tú? Sí. Ha, ha, lo veis.